Música Amaneceres únicos, gastronomía poco conocida, fauna y flora, son un poco de lo que muestran las comunidades de San Cristóbal, Culpina K, Vila Vila y Río Grande, para mostrar la magia de los lipes. Música Desde 2014, la modelo cruceña Marian Martorell, ha personificado innumerables veces a la Mujer Maravilla. Desde entonces, se ha vuelto cosmodel, quien representa a personajes de ficción. Música La boliviana Cecilia Saavedra, escribe una crónica, acerca de las particularidades de vivir en Taiwán, un estado insular que está frente a China, y que se caracteriza por ser la más amigable del mundo. Música Estas crónicas, y otras más, las podrá leer ese domingo 14 de abril, en las revistas CAPE, del periódico La Sazón. Música Música